En medio de la escalada de violencia que sacudió a Medio Oriente en las últimas semanas, Estados Unidos manifestó su interés en poner fin a la guerra entre Israel y Hezbollah lo antes posible. Las declaraciones provienen del enviado estadounidense Hamos Honschein, quien se reunió con el presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri, en un intento por detener un conflicto que cobró la vida de más de 1.470 personas en Líbano en el último mes. El enviado también señaló que la resolución 1701 de la ONU, que puso fin a la guerra entre Israel y Hezbollah en 2006, debería servir como base para un nuevo alto al fuego, pero hasta el momento las partes no han cumplido con su implementación. De acuerdo con la resolución 1701, solo el ejército libanés y la Fuerza de Mantenimiento de Paz de la ONU, la Finul, deben desplegarse en las áreas al sur del río Litani, cerca de la frontera con Israel. Sin embargo, Hezbollah continúa presente en el sur de Líbano y lanzó ataques transfronterizos en apoyo a Hamas, su aliado palestino. El primer ministro libanés, Naib Mikati, recientemente declaró que su gobierno está preparando para reforzar la presencia del ejército en el sur de Líbano en caso de un alto al fuego.